El señor diputado Gustavo Mena. Señor Presidente, concordamos con los postulados centrales de este proyecto, como es el caso de regularizar los aportes de personas jurídicas al financiamiento de las campañas electorales, incorporar la bancarización obligatoria, garantizar la trazabilidad de aportes y aportantes, mejorar la regulación de la publicidad audiovisual, crear un registro de empresas de encuestas y sondeos de opinión en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral, y fortalecer la capacidad de fiscalización de la legalidad y regularidad de los aportes partidarios y de campaña del tribunal mencionado mediante la creación de nuevos cargos de auditores. En todo este sentido, este proyecto implica una mejora sustancial del sistema de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales. Supone mayor transparencia e incorpora opiniones y sugerencias de importantes organizaciones de la sociedad civil, como el CPEC, como RAP, como Poder Ciudadano, como Transparencia Internacional, entre otras. Pero más allá de esto, quiero detenerme en dos cuestiones que deberían ser motivo de revisión en el tratamiento en particular o eventualmente en una revisión ulterior de esta ley. Una de ellas tiene que ver con un error de orden conceptual que tiene el artículo quinto del proyecto. Esta norma, esta cláusula, incorpora un inciso al artículo 15 de la ley de financiamiento, perdón, al artículo 15 inciso I de la ley de financiamiento, de la ley 26.215, y dice que los partidos políticos no podrán recibir aportes provenientes de personas humanas o jurídicas que se encuentren imputadas en un proceso penal en trámite por cualquiera de las conductas previstas en la ley penal tributaria vigente o, y acá es donde está la cuestión, que sean sujetos demandados de un proceso en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación por reclamo de deuda impositiva. Es patente, es notorio que el propósito de la norma es inhibir como aportantes a dos clases de personas en conflicto judicial con el fisco, aquellas que tienen un proceso penal por evasión o por cualquier otra de las conductas típicas de la ley penal tributaria, y por otro lado, aquellas que son deudoras del fisco y están sometidas a un proceso por vía de apremio de ejecución fiscal, por tributos adeudados. Ambos objetivos, con ambos objetivos coincidimos. Sin embargo, la segunda parte de este inciso, en la forma que quedó redactado, no le imposibilita a una persona humana o jurídica que adeude impuestos y por tal motivo es demandada en un proceso de ejecución fiscal, ser aportante. Y digo esto porque el inciso no dice que no pueden ser aportantes los sujetos demandados en un juicio de ejecución fiscal o de apremio, como debería decir, sino que inhibe a los sujetos demandados ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Y como usted sabe, señor Presidente, no existen personas demandadas, no existen personas humanas ni jurídicas demandadas por deudas impositivas ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ni las puede haber. Y esto por la sencilla razón de que el Tribunal Fiscal de la Nación es un órgano de apelación, solo disponible para aquellas personas a las cuales la AFIP les determinó una deuda o les aplicó una multa. Así lo establece con claridad meridiana la Ley 15.265, que es la norma de creación del Tribunal, y lo reafirma la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 11.683. Es decir, en el Tribunal Fiscal de la Nación no hay personas demandadas por deudas tributarias, todo lo contrario. Hay contribuyentes que plantean recursivamente la reversión de deudas determinadas o multas aplicadas por la AFIP. Es decir, que además de un error conceptual notorio, lo cierto es que con esta formulación la norma deja habilitados como aportantes a quienes son demandados judicialmente por el pago de un impuesto. Esto es, que si bien el proyecto impide aportar para una campaña a quien está siendo perseguido penalmente por un delito tributario, no se lo impide a quien afronta la ejecución de una deuda fiscal firme. Entiendo que es una cuestión que debe ser revisada, ya que no es aceptable que una persona, humana o jurídica, que no solo debe impuestos, sino que además afronta un juicio de ejecución fiscal, sea al mismo tiempo aportante de un partido o de una campaña. Sería un contrasentido y un desconcepto que al mismo tiempo le deba tributos al fisco y aporte a una campaña. La otra cuestión, señor Presidente, que considero mal resuelta en el proyecto es lo que tiene que ver con propiciar estándares uniformes en todo el país en materia de financiamiento de partidos y sobre todo de campañas electorales. Es cierto que lograr este objetivo con una norma nacional no es tarea sencilla, habida cuenta de que tenemos una organización federal. Y por ese motivo, en un esquema federal, cada provincia tiene la competencia autónoma para organizar y disponer en materia electoral en lo que es de competencia provincial. No obstante, están en juego en la materia principios que tienen que ver con la igualdad de la ley, con la participación en la cosa pública, con los derechos políticos a elegir y ser elegido. Todos ellos son de por sí de orden federal y por tanto de observancia obligatoria para las provincias de acuerdo a lo que disponen los artículos 5º y 123 de la Constitución Nacional. En muchas provincias no hay normas sobre financiamiento de campaña. O si las hay, son lábiles y con estándares muy alejados de la transparencia y búsqueda de la igualdad entre competidores que propicia este proyecto de ley. Es sabido lo que significa el peso del aparato del Estado en la mayoría de las provincias, de qué forma se utilizan recursos públicos, bienes y medios públicos para inclinar la cancha a favor del gobernante. Incluso cómo se copan espacios de publicidad audiovisual formal y también no tradicional, de qué forma se monopolizan los espacios de publicidad en vía pública, cómo se aprovechan las obras públicas para llevar el favor político hacia el gobierno de turno. En la provincia del Chubut, por ejemplo, se desplegaron carteles de vía pública con la imagen del gobernador y el logo del gobierno provincial con la única finalidad de exaltar esa figura y aunque el Tribunal Electoral Provincial había ordenado su remoción. Más aún, el eslogan del gobierno provincial y del partido de gobierno no es el mismo, Chubut gana si ganamos todos. Con lo cual, ni siquiera existe un esfuerzo para solapar el empleo de todos los medios oficiales para favorecer en esos casos al partido de gobierno. Esta necesaria uniformidad de estándares no está bien resuelta en este proyecto. No sólo eso, en caso de simultaneidad entre la elección nacional y una provincial, la falta de una normativa homogénea va a provocar que todas las prevenciones y regulaciones que hoy estamos tratando caigan en saco roto, ya que los aportes irregulares no van a poder entrar por el orden nacional, pero van a poder entrar por la vía no regulada, es decir, por las contribuciones a los candidatos de categorías provinciales o municipales en el caso de aquellas provincias sin ley o con legislación flexible. Es por ello que la solución que estructura el artículo 32 de este proyecto, con la incorporación del artículo 75 ter a la ley 26.215, es insuficiente. Y digo que es insuficiente porque aquellas provincias que dispongan a realizar sus elecciones de acuerdo con el régimen de simultaneidad de la ley 15.262, el proyecto les permite adherir o no a este régimen de financiamiento. Hay que tener presente que la potestad de fijar la fecha de elecciones provinciales es de la autonomía de cada provincia. Como también lo es adherir al régimen de simultaneidad o de no hacerlo. De modo tal que a los fines de cuanto menos asegurar la aplicación de este régimen legal que hoy estamos aprobando, cuando las elecciones son simultáneas, la norma debería establecer con carácter imperativo que la adhesión a la simultaneidad supone e implica la adhesión a este régimen de financiamiento. En nada afecta esta solución al régimen federal. Vaya concluyendo, diputado. Ya termino, ya que si bien la potestad de adherir o no a la simultaneidad es de resorte provincial. La simultaneidad importa, entre otras cosas, la aplicación al comicio de las reglas del Código Electoral Nacional, autoridades de elección y escrutinio, padrones, etc. Luego, debería suponer también las mismas reglas en materia de financiamiento de campaña. Máxime cuando sin ello se abre la puerta a que por causa de las lagunas o deficiencias de la legislación provincial, o incluso por su carencia, se alteren las reglas de juego claras, limpias y transparentes perseguidas con este proyecto. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado Mena. Gracias.